Hay, la verdad, mucho problema agrario, mucho, mucho, es que hablábamos de cómo se echó a perder todo, pues es que se dedicaban a saquear, a robar arriba y abandonaron por completo al pueblo. Entonces, todas las reformas a la Constitución que se hicieron, o para no exagerar, casi todas tenían como propósito legalizar la corrupción, el robo, el saqueo. ¿Para qué reformaron el 27 constitucional cuando salinas? Para poner al mercado las tierras ejidales, porque antes de esa reforma no se podían vender las parcelas, los ejidos, las tierras comunales. Entonces, a partir de esa reforma al 27 se permite la compra de parcelas, ejidos completos, que se convierten en latifundios, en Quintana Roo, las playas. Yo recuerdo, ¿cómo se llama después de Tulum?, no, hacia el norte, por Acumal, pero se creó hasta un fideicomiso. Xeljá. 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 Xeljá, eran miles de hectáreas, un fideicomiso público. Y ahí es donde están todos los centros turísticos. No quedó nada público, lo vendieron todo y así en todos lados. Bueno, de suerte, y no fue eso, sino porque intervenimos, querían quitar de la Constitución el dominio de la nación sobre las costas. Se aprobó incluso en comisiones la reforma y no se atrevieron a pasarla al Pleno. Lo mismo con la privatización del agua, se quedó en comisiones. Entonces, me acuerdo que estaba yo en una gira, un recorrido por Guanajuato y estaba de legisladora de Morena, María Luisa, no, Luisa María, alcalde, y le dije vete allá y dile a los compañeros, y teníamos creo que veinte nada más, ¿cuántos? Veinte. Veinte legisladores. Veinte legisladores, que por ningún motivo se va a permitir lo de la privatización del agua y que si se necesita que se tome la tribuna. Y además lo denuncié allá en Guanajuato, como venía una elección de suerte, de milagro, no se atrevieron, pero ya estaba el acuerdo entre los mismos, los mismos, ya estaba el amarro, y así tuvieron que retirar el dictamen, entonces los problemas agrarios los hay en todos lados, muchos despojos y hemos avanzado y avanzado y vamos a procurar también dejar antes de que que yo termine como presidente muchas tierras comunales y sobre todo todavía tierras nacionales como zonas de reserva.